Hola a todos, Rafa Pérez de Clases de Gol Valencia y hoy os vamos a dar un consejo acerca de tomar una buena decisión cuando estamos cerca de green. Jugar por alto, jugar con bajo, utilizar el sun, utilizar un palo con menos ángulo. No os olvidéis de suscribiros a nuestra página web Clases de Gol Valencia en YouTube y visitar nuestra página web clasesdegolvalencia.com para poder descargaros nuestros programas y mejorar vuestro golf. Un saludo y vamos a ver el vídeo. Jugar por arriba o jugar por abajo, chipear o aprochar. Hay situaciones que es súper importante que leáis la posición de la bola en el suelo y que sepáis valorar si es más fácil tirar por arriba o por abajo. Aquí vemos dos situaciones diferentes, esta bola está en un terreno duro y un poco falso y esta bola la tenemos en la hierba, con más colchoncito y alta. Vemos que tenemos un green ancho, pero por detrás hay un bunker, con lo cual tengo un poco de problemas y de peligro por detrás. Y aquí hay una zona de RAF un poquito alta hasta llegar al green. Depende del nivel del jugador, podrá jugar una cosa u otra. Si yo soy un jugador que aprocha muy bien con el sun y no tengo problemas y sí o sí la voy a meter en green porque más o menos tengo buen toque, podría utilizar un sun por arriba. Pero si soy un jugador que no juega tan bien esos golpes por alto o que mi handicap no me exige dejarla cerca, sino no liarla, entonces tengo que empezar a pensar en otro tipo de golpes para ejecutar. ¿Por qué? Porque cuando jugamos lo que no queremos es liarla. Si me he metido en una situación de peligro y la cantidad de número de golpes que tengo que hacer aquí hasta el hoyo, imaginaos que son tres, tendré que encontrar mi forma más sencilla de conseguir hacer tres golpes desde aquí. Y a menudo utilizar un 58, un 56 o un 60 es un riesgo bastante elevado. Con lo cual si yo tuviera esta situación en concreto de una bola con terreno falso, que lo más normal si tengo miedo de la pros porque no la hago muy bien, es que o me acelere y le pego un filazo y me voy al bánquer de detrás, con lo cual el hoyo se me complica un montón. O si tengo miedo de pegarle fuerte y pasarme, lo que hago es frenar el golpe y dejarle aquí, entonces no utilizo este palo, más que nada porque tengo más opciones en la bolsa. Si tuviera que elegir un palo mucho más sencillo, utilizaría, en este caso puedo utilizar el híbrido, pero también puedo utilizar un hierro 8, un hierro 7, un palo que coja algo de vuelo al principio y que luego vaya rodando o escalando hacia arriba. ¿Cuál es la idea? Utilizar un palo que necesite poco swing, con lo cual tengo menos margen de error, para conseguir meter la bola en el green. Si en este caso utilizará el híbrido, como mi recorrido no va a tener que ser muy largo y no tengo que utilizar tantas cosas para entrar en contacto con ella, sería un golpe relativamente fácil para conseguir meter la bola en green. Terreno falso, un poco duro por debajo, pero blando por arriba, tengo green para trabajar, la bandera está en el medio, mi objetivo es hacer tres golpes, cogemos el híbrido, hacemos un swing como si fuera un pad largo, determinamos qué cantidad de recorrido quiero hacer y minimizo el margen de error. Metemos la bola en el green y desde ahí intentamos hacer dos pads. Otra cosa es la siguiente situación, estoy en la hierba, está un poquito altita, más o menos me permite que el palo se deslice fácil por el suelo, entonces en este caso en concreto, a no ser que sea muy malo aprochando, no recomendaría utilizar el híbrido, pero recomendaría utilizar un palo con más ángulo, porque así consigo quitarme esta zona de aquí, de hierba un poco alta, la bola está altita, está fácil que consiga contactar bien con ella, y como el green es bastante amplio, tengo mucho sitio para poder botar la bola. Con lo cual en este caso sí que recomendaría utilizar un pitch, un sand, lo que más confianza tengáis, y simplemente hacer suficiente recorrido, porque la bola está un poco en alto, para conseguir botar la bola en green. es mucho más fácil que el contacto sea bueno. Uno de los problemas principales de los jugadores amateurs, es que llegan, estoy cerca de green, cojo el sand, independientemente como esté la bola, y eso es lo que provoca muchos errores de ejecución, no porque el jugador sea malo, sino porque ha elegido una herramienta que es excesivamente difícil hacerlo bien desde esas situaciones. Con lo cual la recomendación es que cuando, antes de llegar a la bola, antes de, no elijáis el palo, o el golpe que vais a tirar, antes de que veáis, cómo está situada la bola en el suelo. Una vez veáis cómo está, veis la situación, valoráis los riesgos, y a partir de ahí, elegís el palo, y la ejecución del golpe, que menos riesgo entrañe, para conseguir hacer vuestro objetivo final. Con lo cual, el consejo y la recomendación es, llegáis a la bola, veis cómo está situada, veis la situación del hoyo, elegís el palo y el golpe que queréis hacer, sin tomar más riesgo de la cuenta. Un saludo, nos vemos la próxima.